¿Qué es la valoración de la reunión de los bancos centrales? Parece que de cara al año que viene podemos tener 3, siempre empezamos los años esperando muchas y luego no hay tantas, pero sí que hemos tenido la última este año, parece que vamos a tener 3 más el año que viene. Aquí hay un dato importante que es que el desempleo puede llegar a niveles ya por debajo del 4, por lo cual ese desempleo en un ratio bajo desde hace ya bastante tiempo, pues indudablemente va a acabar presionando la inflación al alza. Y básicamente también tendremos el cambio, ya lo hemos comentado otras veces, del responsable de la FED que parece que va a ser continuista. La economía americana yo creo que está más avanzada en el ciclo de expansión que la europea y es lógico que la política monetaria contractiva ya se vaya viendo con toda su extensión. Pero insisto, como he dicho otras veces, que si en algún momento parece que puede hacer descarrilar esta mejora expansiva de la economía y se tiene que frenar esta contracción de la política monetaria, pues sin duda creo que la FED lo hará. Y aquí tenemos, importante, quizás sea lo más destacable, que recientemente hemos tenido finalmente el paquete de política fiscal expansiva de la campaña de Donald Trump, pues que ya se ha aprobado y que finalmente pues conseguirá bajar muchísimo el impuesto de sociedades, no tanto como esperaba, por lo cual política monetaria contractiva, este apoyo fiscal de política fiscal expansiva creo que es una buena conjunción y en principio bien por el lado de Estados Unidos. Por el lado de Europa, más aspectos aquí a comentar. Mario Draghi mantuvo los tipos inalterados, la facilidad de depósitos en menos 0,40, todo esperable. Volvió a decirnos que en enero empezarán con 30.000 millones, reducirán a la mitad la compra, la QE de compra de unos corporativos y de gobierno en la zona euro. Y dijo un tema de operación interesante, que es que a pesar de que vamos por detrás en el ciclo, en la fase del ciclo expansivo respecto a Estados Unidos, el crecimiento actualmente y en el futuro, en 2018, puede ser más sólido o es más sólido, dijo señor Draghi, que Estados Unidos. Es decir, hay más solidez, hay más fuerza, no habla ya de recuperación, nos habla siempre de expansión y eso pues confirma una vez más lo que hemos venido diciendo, que el impacto positivo de la QE en la economía de la zona euro se está haciendo notar con toda su extensión. Realmente están muchas economías mejorando y de hecho lo vimos con el incremento de expectativas, tanto de PIB como de inflación. Destacaría más la de PIB del conjunto de la zona euro porque las incrementó respecto a la anterior revisión que nos dio. Y pensemos que se espera un 2.4 para 2017, un 2.3 para 2018, un 1.9 para 2019 y 1.7 hasta 2020. Es decir, nos vamos volviendo en el entorno del 2, algo por debajo, algo por encima. Pero sí que es importante aquí, para conseguir estas cotas de crecimiento, que Francia y Italia consigan continuar mejorando. Porque España parece que no va a conseguir mantener estos niveles de este último trienio por encima del 3%. Pero eso se traduce en un incremento fuerte de la inflación y que permita, pues finalmente, cambiar el rumbo de la política monetaria. Pues no, porque la inflación sí que también se ha revisado al alza con un 1.5 para este año, 1.4 para el año que viene, 1.5 para el 2019, para llegar finalmente al 1.7 en 2020. Fue bastante gracioso durante la rueda de prensa después de Mario Draghi que le preguntaban, pero este 1.7 es esta famosa frase suya de cercano al 2 pero por debajo del 2. Esto ya es por debajo del 2 y no quiso demasiado, yo creo que no quiso mojarse, pero creo que para Draghi, es la sensación que tuve, tuve este 1.7 aún no es el objetivo, el target de inflación de Mario Draghi. ¿Qué quiere decir eso? Que para los que esperan subidas de tipo, hace un año más o menos había bastante consenso aunque ya veríamos en los próximos meses subidas de tipos en la zona euro, pues no creo que se vaya a producir. Soy de los que piensa que nos vamos a mantener con los tipos a cero aún en el medio plazo. No los veo para 2017, no los veo para 2018, no los veo para 2019 y en 2020 veremos. Y eso es muy sencillo, me respaldo con las perspectivas de inflación de la zona euro. Solo en el caso que realmente esta inflación en algún momento cambiara de dirección, o en la misma dirección pero con más fuerza se acercara o superara al 2, podríamos tener esta anticipación de la subida de tipos, cosa que por el momento yo no veo. A nivel de QE, nos volvió a decir que será hasta septiembre del año que viene y lo va a extender si es necesario. Incluso dijo que antes de septiembre si en algún momento necesitara incrementar otra vez el estímulo de compra de bonos lo haría, por lo cual puertas totalmente abiertas por parte de Mario Draghi a utilizar la QE a su antojo en función obviamente de los datos macro e insistió una vez más, y creo que esto es importante, en que los vencimientos de los bonos que hay actualmente en el balance del Banco Central Europeo los va a recomprar, ese dinero va a recomprar más bonos. Por lo cual la salida de esa QE es muy suave, es super progresiva para todos esos que abogan por un colapso del mercado de bonos en el momento que se retiren las inyecciones, la política monetaria expansiva, creo que se equivocan. Creo que realmente Draghi lo hará de una manera que el mercado no lo note. Y para mí esos son los dos análisis de la FED y de las decisiones del Banco Central Europeo. Sí, yo creo que sí, yo creo que realmente, a ver, por dos aspectos diferentes. En Estados Unidos yo creo que el apoyo al sector bancario viene porque con la subida de tipos los márgenes de intermediación del sector bancario son más amplios, por lo cual pueden conseguir más margen en su inversión crediticia. Y en el caso de Europa, obviamente no beneficia que los tipos continúen a cero al sector bancario, pero también hemos tenido últimamente decisiones en cuanto a la unión bancaria. También nos habló el otro día Draghi sobre la unión bancaria europea. Y creo que esta homogenización del sector bancario, en el que se intenta evitar y sobre todo anticiparnos a cualquier riesgo sistémico por cualquier problema en cualquier banco de cualquier Estado miembro de la zona euro, Draghi cada vez lo tiene más claro, está todo más homogéneo y se le vio determinado a continuar en esta unión bancaria. Eso es positivo, porque esta unión bancaria además está hablando ya también de un fondo de garantía de depósitos a nivel de zona euro y eso le da de algún modo el respaldo o la seguridad de que el Banco Central Europeo está con toda fuerza detrás del sector bancario. El sector bancario ha mejorado, aún obviamente hay problemas con tasas de morosidad de los NPL, que son los préstamos de dudoso cobro, pero creo que también va mejorando el sector bancario y sobre todo, insisto, por esta unión bancaria que cada vez está más definida. A ver, que se invierta una curva, ahora vamos a ver si hay riesgo o no hay riesgo, pero a nivel conceptual, si se invierte una curva de tipos, la curva de tipos nos dice cuál es el coste de financiación de un gobierno en los diferentes tramos, en los diferentes vencimientos que tiene su deuda, la TIR, la tasa interna de rendimiento, cuando se invierte normalmente una curva de tipos en condiciones normales y en condiciones de expansión económica es positiva, es decir, a plazos más cortos el coste, la TIR, es menor a esos plazos que a plazos más largos. Cuando se invierte una curva de tipos, lo vimos en el pasado en Estados Unidos, lo hemos visto recientemente en Grecia, cuando se invierte una curva de tipos significa que la TIR es más elevada a los plazos cortos que en los plazos largos. Eso es una señal indudable de un cambio en el ciclo económico y de entrar en recesión. Por lo cual, eso es el primer aspecto que hay que tener claro, que una curva de tipos invertida significa en el futuro cercano recesión en el país. Si vemos, ¿qué hago yo aquí? Comparo la curva de tipos de Estados Unidos, la actual y la de hace un año, para ver cómo se ha movido, si se ha aplanado, si ha cogido más ángulo, si se ha girado. Y yo lo que veo, viendo las curvas de tipos, que actualmente la curva actual de tipos, pues nos dice que el 10 años actualmente está casi en el 2.50 de coste y en los tres meses no llega al 1.50. Por lo cual, hay más o menos un punto de diferencia entre estos dos plazos. En cambio, la de hace un año sí que es cierto que en el corto plazo estaba un poquito más, en los tres meses, en el 0.50 y a los 10 años estaba por encima del 2.50, por lo cual estamos hablando de dos puntos de diferencia. Era una curva con mucha más pendiente, es decir, que nos anticipaba un crecimiento o una expansión muy clara. Cuando una curva de tipos, y es lo que está sucediendo con la que vemos hoy, respecto a la del año pasado, se va aplanando, se va haciendo una curva con menos diferencias, menos spread entre los plazos largos y los plazos cortos, puede significar que el ritmo de crecimiento de esa economía, en este caso el de los Estados Unidos, no será intenso como el de la curva de hace un año. Pero yo creo que no va más allá el análisis de esta curva más aplanada, es decir, no creo que entremos en recesión en los Estados Unidos, lo que sí que podemos tener es un ritmo de crecimiento que va a continuar, continuamos con el ciclo, con la fase expansiva, pero a un ritmo cada vez, digamos, más moderado. No veo riesgo de inversión en la curva, de que se invierta la curva de tipos de interés en Estados Unidos. Pues como anticipaba en la primera pregunta, yo creo que, yo espero, siempre siguiendo los datos del Banco Central Europeo, que no vamos a llegar al target, no vamos a llegar a ese casi 2% ni en 2020, tiene que cambiar mucho la situación macro porque lleguemos al 2% o lo superemos en 2020, y en consecuencia, el no llegar a ese 2% en 2020, no llegar al 2%, espero al 1.7%, y yo insisto, y llevo ya muchos meses diciéndolo, que no veo un entorno de tipos de interés al alza por el momento en Europa. Y cuando, digo por el momento, estoy hablando del medio plazo, estoy hablando incluso hasta 2020, creo que vamos a seguir con unos tipos en cero, y solo podríamos ver un incremento de tipos en algún momento determinado, si sube mucho, cambia mucho las expectativas de inflación, que insisto, no las vemos en el target que quiere Mario Draghi en 2020. No creo que tengamos un rally, la verdad que quedan pocos días, pero sí que es cierto que la bolsa en una semana puede cambiar completamente y coger mucha más fuerza, pero yo no lo veo, yo no contemplo un rally de final de año por dos razones, primero porque queda muy poco tiempo, y segundo porque si vemos los incrementos de la mayoría de índices de renta variable a nivel global, los más importantes, ha sido un año francamente bueno, si vemos, tengo aquí delante la tabla de los principales índices, y tenemos índices con subidas del 25, del 20, del 14, del 30, del 8, del 19, del 16, es decir, tenemos un año muy positivo en renta variable, por lo cual no veo que haya mucho más margen de subida, y además sobre todo porque el PER que nos dice la valoración de estos índices, no en todos los casos, pero la mayoría de casos los tenemos por encima del 20, por ejemplo, en Dow Jones tenemos un PER del 20,82, en el SP 500 del 22,65, si vamos incluso a las mid caps americanas del SP, está en el 25, en Europa, en Europa lo que es el principal índice, sí que está algo mejor en cuanto a PER, un 18,8, por lo cual si hubiera algo más de subida en lo que queda de año, la veo más por el lado europeo que por el lado americano, y quizás si vamos a ver a países concretos, pues por ejemplo el IBEX 35 dentro de la zona euro, es de los que se ha quedado más rezagado, se ha quedado con un 8,87 a lo que es en lo que va de año, y un PER del 15,44, quizás en el IBEX, si tiene que haber algún rally, podría ser en el IBEX, pero creo que en el IBEX también está todo muy pendiente de las elecciones en Cataluña, y por eso no creo que tengamos tampoco ese rally, no lo veo, francamente no veo ese rally, además creo que al haber sido un año tan bueno, la mayoría de inversores institucionales, los grandes players a nivel institucional, creo que lo que quieren básicamente es mantener esta foto, que es muy positiva, hasta final de año, y en algunos casos no los veo exponiéndose de nuevo a más riesgo, que es lo que realmente daría esa fuerza compradora, esa fuerza de la demanda que haría subir los índices con fuerza y tener ese rally, por lo cual no veo ese rally para final de año. Sí, el sector tecnológico me gusta, y creo que es uno de los sectores que van a funcionar el próximo año, estoy hablando en general, pero quizás si nos centramos en el índice más importante, que es el Nasdaq y en todas las empresas del Nasdaq, creo que el índice tecnológico está con un potencial de subida interesante, sí que es cierto que ya se ha superado, obviamente, el gran descalabro que tuvimos con el pinchazo de las .com o de las .com a principios del 2000. El ritmo de crecimiento, tengo el índice de información tecnológica, ese P500, no el Nasdaq, es uno parecido, pero también nos sirve para ver el sector tecnológico, pues está con un buen crecimiento, y sobre todo aquí yo creo que un aspecto importante es la bajada en la tasa de repatriación de inversiones de empresas tecnológicas americanas como Microsoft, Cisco, Google, Oracle, que Donald Trump ha activado. Eso permitirá yo creo que muchas actividades e inversiones del sector tecnológico americano que estaban en Irlanda o que estaban en otros países, con esta bajada importantísima a estas compañías al expatriar ese dinero, del 30 al 14,5%, dará un oxígeno adicional, un dinero adicional, y estas empresas tecnológicas, sobre todo estas grandes, también con Apple, creo que van a hacer un giro de timón, un golpe de timón para invertir y expandir la actividad en Estados Unidos, por lo cual yo creo que en Estados Unidos el sector tecnológico puede subir, y luego también, si vemos por ejemplo, para que veamos el PER, que hemos estado hablando hace un momento, el PER de las principales compañías tecnológicas en Estados Unidos está alrededor de las 19 veces, y para que veamos la comparativa, porque hay gente que dice, no, es que hay algunas que ya han subido demasiado, seguro que hay alguna compañía que está ya algo cara, pero el PER en el año 2000, cuando tuvimos la burbuja del sector tecnológico, estaba en 73 veces, que era una barbaridad, el sector tecnológico suele tener un PER elevado, por eso digo que un sector tecnológico con un PER de 19 veces actualmente en Estados Unidos, me hace pensar que hay buenos precios para entrar en este sector, y concretamente, en este sector, nosotros la compañía, que ya tenemos de hecho, para muchos clientes en SLM, es una compañía que se llama Orbotech, es una compañía que hace toda la tecnología de lo que son visores y óptica para todo el mundo, todo el sector digital, es una compañía que creemos, actualmente están en los 52 dólares aproximadamente, tiene una resistencia alrededor de los 56 y medio, y un soporte en los 30,56, ha mostrado fuerza, ha mostrado fuerza este año, está actualmente más o menos en unos crecimientos alrededor del 50%, y lo importante también es que a nivel no técnico, sino fundamental, sigue en su mejora de lo que serían ventas, este año, en los dos últimos años, perdón, ha tenido una media de incremento de ventas del 7%, y en el tercer trimestre, si lo vemos en datos interanuales, respecto al tercer trimestre del 2016, ha superado esta media y está en 10,2, y sobre todo es una compañía con un apalancamiento muy bajo, estamos hablando de un apalancamiento que no llega al 10% sobre activos totales, es una compañía de tecnología, que sobre todo cuando hacen inversiones en investigación y desarrollo, necesitan muchas veces financiación y apalancamiento, es muy destacable, tiene mucha, para mí, mucha importancia, y creemos que Orvotec es una compañía que por fundamentales, para tenerla en cartera en el medio y largo plazo, ya sabéis que casi siempre las compañías que recomendamos de SLM son más a medio y largo plazo para tener en cartera, sería nuestra apuesta de cara, el 2017 ya lo ha sido, y de cara al 2018 dentro de este sector tecnológico. Pues creo que sí, creo que si nos fijamos en el PIB global, según el último informe de octubre del FMI, la aceleración en el ritmo de crecimiento del PIB es un hecho, algunas economías que habían quedado, digamos, estaban en recesión, como Brasil y Rusia, están llegando otra vez a entrar en crecimiento, Europa está recuperando, Europa está derrotando a los populismos, la QE de Draghi, muy demonizada y criticada en su momento, está teniendo un efecto fundamental en la mejora de Europa, Estados Unidos sí que es cierto que pierde algo de fuerza en el crecimiento, pero sigue en la fase expansiva, y como hemos visto antes, con la curva de tipo se está aplanando, pero no creo que se vaya a invertir, por lo cual creo que en líneas generales, la macro a nivel global está positiva, y este año ya ha sido un año muy positivo en renta variable, como hemos visto hace un momento en líneas generales, ¿un año de crecimiento 2018 para la renta variable? Sí, sin duda, ahora bien, no sé, no creo, ojalá me equivoque, no creo que a los ritmos tan intensos, que hemos tenido en este año, y en todo caso, a nivel de Europa, si hablamos de las principales compañías con más capitalización, creo que van a superar a las principales compañías americanas, y si queremos invertir en compañías americanas, creo que ahí nos tenemos que centrar más en la pequeña y mediana empresa, porque esa política, ¿no?, de América primero, del señor Trump, creo que puede beneficiar mucho a las empresas americanas, que tienen sobre todo el mercado doméstico, el mercado interno americano, y además porque creo que esas son las grandes beneficiadas de las políticas fiscales expansivas que está aplicando Draghi, y creo también que la FED, pues va a hacerlo de una manera muy progresiva las subidas de tipos, por lo cual, año positivo, no creo que tan positivo, ojalá me equivoque, que el 2017 en renta variable.